¡Hola! ¿Qué tal niños y niñas? Continuamos en este jugando a The Elder Scrolls 4 Oblivion Part 82. Anteriormente seguimos haciendo la misión principal, descubriendo secretos bastante fuertes. Ya son misiones más serias, sobre todo por la información que se maneja. Ahora estamos investigando un culto que se llama El Amanecer Mítico. Y las únicas pistas que tenemos para encontrarlo es buscar cuatro libros. Hasta el momento y en el capítulo anterior encontramos dos. Entonces vamos a ir a la biblioteca de aquí de Ciudad Imperial. ¡Hola! No me saludo. Y vamos a investigar a Pintias, creo que me lo mencionó, Tarmina, Largoniana. Y a ver qué información tiene sobre los libros. Hay una librería que se llama Primera Edición. Supuestamente están los mejores libros, la mejor biblioteca de todo Cirodil. Entonces, si alguien sabe sobre los libros, debe ser ahí. Aquí está Primera Edición. Primera Edición. ¡Ey! ¡Hola, Untus! Hermita Cedra. ¿Por qué me está dando ubicaciones? ¿Por qué? ¿Por qué me está dando ubicaciones? Hay un herido de Varamina en las aguas de la riqueza de Reed, aunque nunca he estado ahí mismo. ¡Ya! ¡Ah! Ya, ya, me estaba haciendo memoria, estaba intentando pensar a máxima velocidad. Ya recuerdo por qué es... Recuerden que les dije que me estaba interesado en un libro que se llamaba... Erejes Modernos, Modern Heretics en inglés. Cuando ustedes leen ese libro... Ciertas personas, ciertos NPC, puede ser cualquiera, les va a aparecer este nuevo comentario. Hermitas de Aedra. Entonces, la persona le va a dar conocimiento de las ruinas de Aedricas que hay alrededor de Cirodil. Ahorita nos dio como tres direcciones aquí del Bantus. Nos dio esta, ermita de Varmina. La de Mephala. Esta ya la había visto. Entonces, ¿qué son esas ermitas, esos templos? Ok, así como en cada ciudad hay una iglesia para los dioses buenos, hay templos ocultos en medio del bosco, en las montañas y eso, de los príncipes de Aedricos. Entonces, lo importante de estas ermitas es de que dan una misión. Cada príncipe de Aedricos da una misión y al cumplir la misión les dan una recompensa, un objeto de Aedricos. Entonces, he estado pensando en hacer un video con todas las misiones para que sirva como guía. ¿Qué es lo que hay que hacer en las misiones de los príncipes de Aedricos y cuál es la recompensa? Entonces, y eso lo voy a hacer después. Por eso, se fijan, no he visitado ninguna ermita, ningún templo de Aedricos. Bueno, uno de los que más me interesa, para los que ya sepan, pues ya van a saber por qué, para los que no, uno de los que más me interesa es este, la ermita de Asura. Entonces, esta es una de las que quiero hacer, pero todavía no, al menos hasta que haga la guía esa. Ok, vamos a entrar a la primera edición porque ya se está haciendo de noche, no quisiera esperar 24 horas. Ojalá, porque ocupo dos libros extrañamente difíciles de conseguir. Háblame del Mysterium of Xarxes. Y eso, eso. Y eso, eso. El tercero y cuarto son imposibles. ¿Y qué crees que estoy buscando yo? Necesito los volúmenes 3 y 4. Oh, ya me lo ganaron. Te pago el doble si quieres. Gwyneth estaría terriblemente desapontado si fuera fuera cuando llegara a comprarlo. Así que, desculpe, no puedo ayudar. Eh... ¿No tendrás otro volumen 3? ¿Y el volumen 4? ¿Quién es ese tal Gwyneth? No lo conocía personalmente, pero él estaba muy contento de obtener sus manos en el volumen 3 de los comentarios de Cameron. Viene desde Valenwood. Es una cuestión de... Capaz lo pueda convencer, ¿verdad? Capaz lo pueda convencer, ¿verdad? Ok, gracias, Pintia. ¿Algún rumor? Tengo amigos que visitan pronto. Aquí está. Ay. Estoy desculpado, pero estoy tarde para una reunión. No tengo tiempo para hablar ahora. Ajá. Ay. Hey, bájale. ¿Estás delf? ¡Lávame solo! Jeje. Lo estoy molestando. ¿Estás delf? ¿Estás delf? Ve para allá, pues, ándale. Vete, chaparro. Es un elfo del bosque. Ah, me lo gano. Claro, aquí vas. Mantenla en mente para cualquier necesidad de futura. Gracias. Gracias. No puedo decirte cuánto tiempo he estado buscando este libro. Ok, vamos a hablar con él, a ver qué dice. ¿Sí? Oye, veo que estás interesado en el volumen 3. ¿Habéis seguido a mí? ¡Dejame solo! ¡Ese libro es mío! Quisiera comprártelo. No es para venderlo. Tienes que encontrar una copia de algún lugar de otro. Necesito tu ejemplar. No me voy a burlar. No soy algún perro patético de libro que puedes simplemente pármelo. Y tengo amigos aquí. Pues tráeme a todos tus amigos y de uno por uno. Dices que tienes amigos. ¿Estás hablando del amanecer mítico? ¿Eres sospechoso? Nunca he dicho nada sobre el mito Dorn. En realidad, no sé ni siquiera de lo que estás hablando. No te hagas el tonto conmigo. ¿Sabías que mató al emperador tu valorado culto? ¿Qué? ¿Los ídolos míos eran los... Tienes que creerme. Tengo una idea de que sabía que ellos eran un culto de Diedrich. Los views de Mankar Cameron sobre el Degar son fascinantes. ¡Revolucionarios! Tienes Mankar Cameron. Pero para matar al emperador, Mara nos preserva. Sí, por supuesto. No quiero a nadie pensar que tenía nada que hacer con sus plotos malditos. Aquí. El volumen 3 es tuyo. Lo que haces con ello es tu negocio. ¿De pura casualidad no sabrás dónde estar el cuarto libro? Solo puedes obtener el volumen 4 directamente de un miembro de la Mítica Dorn. Hice una reunión con el esponsor, como se llamó. Aquí. Toma esta nota que me dijeron. Te dice dónde ir. No quiero nada más que hacer con la Mítica Dorn. ¿Qué quieres? Ya conseguí el libro 3. ¿Qué más vendes? Miles de libros. Bastantes libros. Sale, gracias. Bien, entonces tenemos el tercer libro. Amanecer Mítico número 3. Si se fijan, van aumentando de precio por la rareza que son los libros. Pero bueno, este se lo tenemos que guardar. Vamos a ver en que actualizo la misión. Bueno, aquí es cuando conocimos a Wignas. Dice, ahora que tengo el volumen 3 de los 4 libros que necesito, aún necesito encontrar por qué quería Wignas encontrar el libro. Y después de que nos los dio, dice, Wignas me dijo que el volumen 4, el último libro que necesito, solamente puede ser dado a través de un miembro del Mítica Dorn o del Amanecer Mítico. Debo de dirigirme a una reunión con uno, quien se hace llamar a sí mismo el sponsor o mentor. Él tiene que ir solo y sentarse en una mesa en el Sunken Sewer debajo de su imperial. Voy a ir ahí y tomar la reunión en lugar de Wignas. Pero debería de decirle primero a Bauros. Ok, se va Wignas, creo que es la última vez que lo vamos a ver. Entonces como que él era fan del Mítica Dorn, pero no sabía la gravedad de los hechos que habían hecho los de ese culto. Vamos a ir aquí. Vamos a pie, creo que ya está cerca. Entonces cada vez se pone más interesante la misión principal. Estamos viendo muchos nombres, muchas informaciones, pero simplemente hay que tener cuidado y sí entendemos toda la historia. Pensé que eras mujer tú, Rajan. Aquí es el Luthor Board, vamos a decirle a Bauros lo que descubrimos. Oye, ¿qué necesitas? No eres fácil de tener cuidado. ¿Qué has descubierto? Descubrí que va a haber una reunión. Esto podría ser el desastre que hemos estado buscando. ¡Buen trabajo! Necesitamos obtener ese cuarto libro, entonces. Si Tarmina es correcta, podemos usar esos libros para ubicarse a la escena del Mítica Dorn. Así que por las alcantarillas. Así que por las alcantarillas. ¡Vámonos! ¡Sale! Yo te sigo. Así que nuevamente por las alcantarillas. ¡No! ¡Hola, Rajan! ¿De qué hable? Creo que no tengo maestro. ¡Qué raro! Oh, aquí fue cuando espiamos a Thoron, ¿no se acuerdan? Aquí era. ¡Qué feo! No se ve nada. Por un cangrejito te pusiste así, salvaje. Voy adelante. Esto cangrejo. Te los gané, Bauros. Vamos a ver cómo andamos en cuanto a... No me acordaba de eso. Ah, encantos. 300. No. Alguna de 300. Un inferior más por ahí no hay. Ahora sí. Vente, Bauros. Se supone que es el que me debe de mostrar el camino y yo voy adelante. Quick save. Esta es mía, dice. Esta es mía, dice. Ándale. Más el sistema de cavernas de aquí. Más el sistema de cavernas de aquí. Vente. ¿Por aquí? Ok. Ándale, Bauros. Ándale, Bauros. Ándale, Bauros. Bien, Antorcha. Porque ya me estaba acabando las que tenía yo. Te dejo, te dejo una, te dejo una, ¿qué te parece? Buena, Bauros. Eres fuerte. ¿Por qué te avienta como loco? Aquí veo un cofrecito, a ver qué tiene. Buena. No, me digas que te quedaste atorado. ¿Para qué te aventaste por ahí? Mira, acá están las escaleras inútil. Ah, qué bárbaro. A ver, por allá. Bueno. Eso es. Valente, tú que te pones así tan... tan a la carrera por un simple cangrejito. Ja, ja, te lo gano. ¿A dónde, dónde, dónde? Oh, un Goblin. ¿Había un Goblin? ¿Dónde está Bauros? Acá está peleando. Ah, buena, acabaste con él, eh. Bien hecho. Mientras yo me enfrentaba al chamán, tú te enfrentabas contra ese... soldado raso. ¡Aquí está! Daga de plata y espada corta enano. Mira, yo maté a este. Otro cofrecito. Otro cofrecito. Me estás esperando. Mira qué amable. ¡Ay! ¡Ay! Flechas enanas. ¡Vámonos! Ok, tú primero. ¡Venga! Ah, pensé que era algo más, ¿no? Una ratita. Por el agua. No, es mía. Mira. Bueno, eh. Estoy atrapando muchas almas. Lo malo es que se me están llenando las gemas incorrectas, yo creo. ¿Por dónde es? Ah. ¿No puedes brincar, Baurus? ¿Por dónde es? No, ya me hubiera perdido yo aquí en estas alcantarillas. Ok. Bien, el cuarto con la mesa es justo a través de esta puerta. Siempre me preguntaba quién lo puso ahí. Me parece que se sabe que si vas a la puerta, puedes obtener un punto de vista en la sala de reunión. Creo que me lo mejor sería el que manejar la reunión. Estarás mi backup. Cuidado de arriba en caso de problemas. No, debería ser yo. Tengo una deuda de sangre para repartir a estos asesinos de la noche mitos. Además, he entrenado por este tipo de cosas toda mi vida. Ok, entonces si tú quieres, yo te voy a cubrir. Bien. Recuerda, no tenemos que irnos aquí sin el libro. Es nuestra mejor oportunidad de encontrar el amuleto. Escucha. No digas eso, Baurus, por Dios. Pero si no lo haremos, tú debes recuperar el libro y encontrar el amuleto de los reyes. Lo haremos juntos. Estoy feliz de que estés en mi parte. Ok, hagamos esto. Ok, entonces la reunión va a ser por esta puerta. Nosotros tenemos que... cambiar... Voy a usar el arco. Y aparecer desde aquí arriba. Hay una posición en la que yo puedo disparar. Ok, ahí está la reunión. Te quieres volver uno de nosotros. Alguien viene. Dice que el camino es difícil, pero las recompensas son grandes. Yo tengo el libro que buscas. Con él y los tres otros libros de Maestros. Usted tendrás la clave para la Alicina. Pero ¿tienes la sabiduría y la fuerza de usar... ¡Hay alguien más aquí! ¡Muyenlos! ¡Muyenlos! ¡Muyenlos, increíble! ¿Qué me descubrimos que venían? ¡Revive la deslizamiento! ¿Cómo mataron a Baurus? ¿Qué le haces? ¡No me preocupes de la muerte! ¡El tiempo de la deslizamiento está casi aquí! ¡Uf! ¡Mataron a Baurus! ¡Qué lástima! No me alcanzé a salvar. ¡Ah, bien! Aquí está el cuarto libro. He encontrado el cuarto y último volumen de... ...los comentarios de Mark Camoran... ...sobre los misterios de Sarsis. Ahora puedo juntar todas las piezas... ...de las pistas que tengan al interior de los libros... ...para encontrar... ...la guarida secreta del Mythic Dome. Quizás Tarmina me pueda ayudar. Pero... ¡Baurus! No lo pude proteger. ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Qué pena! ¡La verdad! Pero es que estaba vigilando yo y este... ...y venían antes por acá. ¡Oh, Baurus! ¡Qué mal! Su espada tiene su nombre. ¿Su espada tiene su nombre? No voy a llevar de recuerdo. Bien, entonces... Aquí otra flecha. Hay que llevar los cuatro libros ahora hacia Tarmina. Ya por fin tenemos los cuatro. Este vale 100. Entonces, si yo abro los libros... Bueno, no me acordaba que daban algo, pero... Tienen una historia. Se supone que una persona llamada Mankar Camoran... ...está escribiendo. Está escribiendo una novela. Pero dentro de ese relato... ...está alguna pista que quizás Tarmina pueda descifrar. No sé si es. Libros bastante largos, pero... ...si los abren van a ver que van a ganar puntos en... Bueno, la primera fue... ...no me acuerdo cuál. Esta fue destrucción. Entonces... Antes de entregar los libros, ábranlos para que les den esas recompensas. Vean, ilusión. Y... ...misticismo. Entonces, este... Maestrías gratis. Quick Save. Solamente costó la muerte de... ...de... ...Bauros. Ahí está el símbolo del amanecer mítico. Es ese... ...sol. Aquí. Aquí tenían todas sus instalaciones. Estos del amanecer mítico. Aquí está el volumen 3. Me lo voy a llevar para tener mi propia colección. Porque si lo voy a perder... ...al menos quiero conservar los libros más difíciles. No, esto no, nunca lo puedo abrir. Aquí está el volumen 1. Volumen 2. ¿Me lo llevo también? Sí. Altener el volumen 4 nada más. Una tónica del amanecer mítico. No recuerdo si hay otro... ...hay otro volumen 4. O nada más uno. Pero no... Este... Creo que lo entregamos los libros. Así que... ...hay que buscar por aquí. A ver si está el cuarto libro. Yo esto solamente lo hago por... ...tener los libros. Porque realmente no ganas nada. Ni pasa nada. Bien. Encontramos la salida. Entonces vayamos a hablar con... ...Tarmina, pero... ...hay unas ratitas que quieren morir. ¿Qué pasa? ¿No saben abrir puertas? ¿Los zombies saben abrir puertas? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Fallaste! ¡Fallaste, chamán! ¿Y tú? Mira, no tengo carga. Vamos a... ...recargar esto. Esto lo pueden hacer incluso... ... aunque estén dentro del mayor combate más épico. Ustedes pueden... ...encantar sus cosas. No pasa nada. Ven, zombie, zombie, zombie. Zombie descabezado. ¿Eras una invocación? ¿De quién? Hay alguien allá de aquel lado. ¿Qué te pusiste? ¿Qué te pusiste? ¿Qué te pusiste? ¿Tienes una magia o qué? Pero si tenía buen nivel de mawe porque... ...o destrucción porque si este... ...me estaba bajando bastante. Eso que suena es porque no tengo magia para... ...curarme. Ok, ya como salgo de aquí. Aquí hay una manivela. Ah, ok. Uy, antes la guía era... ...era Baurus y ahora que murió. ¿Qué voy a hacer? Vamos a comernos una de... ...de brujería porque... ...me quedé sin magia. Ahora sí. ¡Oh! Te agarré de brinquito ratita, ¿eh? De brinquito. ¡Au! Me quiero ir de aquí. Me voy a perder. Ajá. Ya. Nomás era un intento. Quería ver si la podía abrir, pero no. Tengo muy mala suerte. ¿Y este dónde salió? No lo había visto. ¿Dónde fuiste? No sé, pero en serio... ...¿de dónde había salido ese? No estaba. Ay, no sé si era escalera el cangrejito. Ya me perdí, ni sé por dónde. Vamos por aquí. ¿Por qué empezó la música de combate? Cangrejito. Por aquí. Qué lástima con el Baurus No quería que muriera Ay, hay alguien que le puedo pegar un flechazo bueno ¿Estos chamanes tienen defensa contra las magias? ¿Por qué? Bueno, buen combate chamanes, buen combate Nada más que, pues, está tirando flecha a lo loco a invocaciones Que es lo que no me gusta hacer Me estoy quedando sin flechas Ok, vamos a ver si por aquí Por aquí no habíamos pasado con un pez No habíamos pasado aquí con Baurus, mamí que ya me perdí Por aquí arriba ¿Ya me viste? ¿No me has visto? Me vio alguien más, pero ese no No sé quién me vio Alguien allá abajo Pues que me sigue igual lo espero Vean cómo voló ese Vean cómo se le acabó Creo que se le acabó la magia al mi arco Sí Ahora sí ya aparecen las flechas que le encajemos al enemigo Ya van a aparecer Bueno, dije que le encajemos No que le reboten Vean Voy a poner esto Y ¿Por qué? Porque solamente Las flechas que no son encantadas No No aparecen en el cuerpo de los enemigos Entonces no me hace falta ponerle Otra carga aquí a este Un alma superior Oh, me descubrió Te fuiste Bueno, me voy a quedar aquí escondidito Y hasta aquí vamos a llegar por hoy Voy a dar un quick save Más adelante Seguiremos buscando la salida En este laberinto De De alcantarilla que estoy Y este Iremos a hablar con Tarmina Para que me revele La información que tienen Los cuatro libros Del amanecer mítico Gracias por acompañarme Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima